Hace seis años que Graciliano Guillén Hace seis años que Graciliano Guillén Me ofreció a mí un ternerito, hijo de la rabo de plata También me dijo que si yo no iba a por él También me dijo que si yo no iba a por él Pa' mí lo había destinado que se iba a quedar sin marca A los seis meses que yo la vi a conocer La había vendido y me dio una nueva esperanza A los seis meses que yo la vi a conocer La había vendido y me dio una nueva esperanza Muy apenado quiso darme la moneda Muy apenado quiso darme la moneda O me daba una ternera de lo mejor de su cría Y yo pensando en el producto de la hembra Y yo pensando en el producto de la hembra Le ofrecí lo que pariera a la compañera mía Tan bueno el cambio yo no he visto garantía Todos los años está chiquita y no la entrega Tan bueno el cambio yo no he visto garantía Todos los años está chiquita y no la entrega Para los veteranos Néstor Molina Y Mario Mendoza ¡Adiós! Fian de Mahoma pa' mandarle a hacer la marca Fian de Mahoma pa' mandarle a hacer la marca Pa' marcar a la hija y la vaca Porque ya la hacía paría Al mismo tiempo Fian de Celso subiría Al mismo tiempo Fian de Celso subiría Compre calcio pa' la cría Y pa' la madre la melaza Me compro un pata y me lave una calabaza Pa' vinagre de la leche a las hijas mías Me compro un pata y me lave una calabaza Pa' vinagre de la leche a las hijas mías Compré manila y preparé mi chambuquito Compré manila y preparé mi chambuquito Un cabestro y un rejito para amarrar la becera Corté madera y preparé una corraleja Corté madera y preparé una corraleja Para que no se saliera por la noche el ternerito Al mismo tiempo me puse a acercar la tierra Pa' que tuviera la vaca en su potrerito Al mismo tiempo me puse a acercar la tierra Pa' que tuviera la vaca en su potrerito Corté madera y preparé mi chambuquito Corté madera y preparé mi chambuquito